Hola Curiosos, bienvenidos a un nuevo video. En Vancouver, Canadá existe una torre residencial de 49 pisos que es todo un desafío a la ley de gravedad. Sus constructores aseguran que tiene cimientos muy profundos de acero y concreto súper reforzado. 27 años es la edad media a la que comenzó su mandato, en 1859, Miguel Miramón, el presidente más joven que ha tenido México en su historia. Las almejas filtran agua, ya que en ellas se encuentran el plantón que les sirve para alimentarse. Son capaces de filtrar 75 litros de agua en solo un día. Alrededor de dos personas mueren cada segundo en todo el mundo. O sea, 55 millones al año. Tan alta es la población mundial y los cementerios son cada vez más caros, que mucha gente está optando por la cremación. Cuando hay escasez de alimento las caparinas se comen sus propias larvas y crías como último recurso. Así impera la ley del más fuerte y se garantiza la supervivencia, aún hasta su misma especie. Un pariente de los tamburos, el walabi, cuando un depredador está a punto de alcanzarlo, su bolsa marsupial se ablanda sola, por instinto de supervivencia y el bebé se le cae al ir corriendo. La madre huye mientras que el enemigo se da un festín con la cría. La costumbre de no ver a la novia antes de la cría novia, es una superstición que viene de la época en la que se efectuaban enlaces por conveniencia. La novia no podía ver a la novia para evitar que se arrepintiera y se echara para atrás. Los elefantes piensan que los humanos somos adorables. La psicóloga Julia As dice que una parte del cerebro de los inteligentes animales se alegra cuando nos ven, generando un efecto similar al que sentimos cuando vemos un cachorro. Andrea Ivanova quiere entrar en los libros guinés de los repos mundiales como la chica con los labios más gruesos del mundo. Los médicos ya le dijeron que deje de inyectarse siliconas, ya que la piel la tiene a punto de estallar. En Europa, Japón, Corea y los Estados Unidos ya se está implementando un sistema braille en todas las latas para que los invidentes sepan qué es lo que contienen antes de beberlas. El camuflaje puede ser tan perfecto que por más que se esfuerce, no podría notar dónde está el leopardo. Además, él lo está viendo a usted. Vete Nesmith Graham, trabaja en Texas Boundary Cross, en Estados Unidos. Como era tan tedioso tener que corregir la máquina de escribir en la máquina de escribir los errores mecanográficos, inventó el corrector líquido usando puntura blanca y agua en 1956. Los gatos ya no se llaman así por el dios romano Jano, el cual tenía dos caras. Frank y Joluit, un felino que nació con dos caras, dos bocas, dos narices y tres ojos azules, murió a los 15 años, obteniendo así el récord Guinness al gato Jano de más edad. ¡Gracias! ¡Gracias!